muy bien pues voy a probar y vamos a ver cuánto tardo en montar el beauty dis portátil de profoto para ponerlo en el b2 lo tengo aquí desmontado no sé cómo se monta sólo he montado de link chrome y este de profoto no lo he montado nunca no sé cómo va sólo tengo el manual de instrucciones aquí que te viene con unas fotos que no son muy específicas porque esto es negro y en el manual no se distingue en contraste dónde están las aberturas ni nada se ve bastante mal entonces está en inglés aunque es inglés pero bueno y la verdad es que se salta a los pasos muy rápido voy a intentar hacerlo y lo voy a cronometrar a ver cuánto tardo y cómo va el asunto sé que se puede montar bastante fácil pero cuánto de fácil imagino con la práctica luego será muchísimo más fácil y lo haré en un cita pero primera vez en montarlo cuánto tardo voy a poner el cronómetro a ver en el iphone mismo reloj voy a poner la gopro cronómetro y empezamos en 3 2 1 lo primero las varillas entiendo aquí tenemos el anillo y nos dice place the road into the oath is f Speed Ring Vale Varillas, algunas están dobladas Ah, son dobladas casi todas, unas más dobladas que otras Y nos dice que lo metamos Por la parte gorda Vale Ah, están coloreadas No, son verdes todas Así que Aquí verde en todos los puntos Tenemos que poner una varilla en cada punto Vale, una Dos Tres Cuatro Epa, ahí se me caen dos Así malvamos Madre mía Que desastre No sé si es el desastre o es que realmente es difícil de poner Las del Incron no me costaron mucho ponerlas la verdad Vale Ya tengo el aparato Ahora que Press the rods up the rods into the hair and click Which means the rods is mounted fully into the office Vale Y ahora que, y ahora que Is mount only two rods, vale, que hay que poner solo dos Vale Vale Que bien Solo hay que montar dos Nos lo podían decir al principio Vale Y ahora que Y ahora que Y ahora que ¿Por a dónde? Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde se encaja esto? Vamos a ver Vale Tiene unos agujerines esto No sé si os vais a ver Unos agujerillos Me imagino que por ahí se meterá la varilla A ver Sí, por aquí va una Vale Vale, hay que abrir también los velcros Y un montón de velcros esto Porque si no es imposible que entren por aquí Vale Otra por acá Fallo Tenemos al toro Parece un challenge esto Podríamos sacar Profoto Beauty Dish Challenge Madre mía Vale Lo que voy a hacer es Poner las varillas primero aquí Y luego las voy encajando en el Beauty Dish Porque si no Esto es imposible Te lo digo Os lo digo Agujerillo varilla Agujerillo varilla De hecho Voy a quitar esto Voy a meter primero Todas las varillas Al final os voy a dar yo Mi recomendación De cómo hacer esto Porque no me gusta No me gusta Como lo explica Este libro Profoto Vale Supuestamente tenemos Ah no, nos falta una Todas las varillas No, nos falta una aquí Cuánto tiempo llevamos Cuatro minutos Cincuenta y seis segundos Buuuh Qué desastre Voy a intentar ponerlo A ver Empezamos por una Una Vale La siguiente La siguiente En el Roadshow de Profoto Nos lo enseñaron Y lo hicieron bastante rápido Al principio tardaron En saber cómo iba Cuando lo averiguaron Lo hicieron en un momento Así que me imagino Que no será muy difícil Voy a soltarlas De momento Porque no entran No entran bien Las voy a meter así Malamente Como hacia abajo Y luego Las subo para arriba Porque si no No Ah sí, mira Así sí se puede Si no las hago hacia abajo La verdad es que no No se podría meter todas Porque tira demasiado Vale Fijaros Ya lo tengo aquí Medio y medio Pongo los velcros Vale Y ahora esto Habrá que Ponerlas todas bien Hacia afuera Vale Lo tengo Paro el tiempo Ah Vale 6 minutos 48 Ya está puesto Entonces Entonces He tardado 6 minutos Y 48 segundos Con 30 décimas Lo voy a desmontar Y lo que voy a hacer ahora Es volver a cronometrar Pero siguiendo mis recomendaciones ¿Vale? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No se ha grabado nada Desde esa cámara Así que tengo que volver a repetir El reto Ah Bueno Vamos a ello Aunque la vez anterior La segunda vez que lo he montado Con mi manera He tardado 2,21 Ahí lo veis Pero bueno Vamos a soltar el bicho El octabox Me voy a volver un experto Ya en montar y desmontar Este beauty dish Bueno Todo se va por vosotros Para que veáis Cómo va el beauty dish De profoto Algo bueno Es que no hace falta Que saquemos todas las varillas ¿Qué es lo que más tardamos en hacer? Lo podemos llevar así Perfectamente Sin que se nos salga ninguna Si le ponemos una gomita ya Perfecto Pero para cumplir el reto Y voy a soltarlo todo De nuevo Beauty dish Varillas Cabeza Muy bien Vamos a reiniciar el tiempo Y vamos Manos a la obra En 3 2 1 Vaya forma de contar Cero Empezamos Vale Cogemos el beauty dish La parte del reflector Y en vez de hacerlo por fuera Me ha gustado más hacerlo por dentro Así veo los agujeros Donde están Y puedo meter mejor Las varillas En los agujeros Viendo realmente Por donde van Porque por fuera No se ve muy bien Así que voy a ello Empezamos a meter varillas Varilla Varilla Y así las 8 Lo bueno es eso Que una vez que las hayamos metido Lo podemos guardar Como os he dicho Con las varillas Y no vamos a tardar Y no vamos a tardar En utilizar Este beauty dish En prepararlo Para ponerlo Y no nos va a ocupar nada En la mochila O en la bolsa La maleta Lo que llevemos No nos ocupa nada Y en un momento Plus Una iluminación de beauty dish Que es Para mi de las mejores Para el tema de retratos A mi me encanta Vale Tenemos las 8 varillas metidas Lo que hacemos ahora Es coger la cabeza Y la ponemos Con el gancho Que va a ir En la cabeza del flash Boca abajo Y lo que hacemos Es empezamos a meter Cada varilla Os enseño aquí En el agujero Así tenemos las 8 Y la vamos metiendo Podemos meter una entera Si no la dejamos Las otras sueltas Una entera Y las demás Más sueltas Porque si no No nos va a entrar Vale Vamos poniéndolas en orden Poco a poco Ahora estoy siendo Un poco más desastre Que la anterior vez Pero bueno Es fácil Es ordenarse un poquito Empiezas a meter las varillas Y no tiene nada Vale Una vez que tenemos Las varillas puestas La única que está bien metida Es esta Lo que hacemos Es poner bien las demás Colocarlo Como debe ser Esta por ejemplo Que está muy salida Pues para adentro Esta lo mismo Y a ver Esta lo mismo Y esta lo mismo Ya si tenemos Todas ya puestas Lo único que nos queda Es cerrar los velcros Damos la vuelta Cerramos los velcros Ya ves que estoy haciéndolo Muy despacito Porque sé que voy a tardar Menos de 6 minutos Ya lo tengo Lo que tenía antes Listo 3 minutos 29 segundos 3 minutos y medio Lo que decía Me he quitado 3 minutos encima Ahora Podemos colocar Para hacer realmente Un beauty disc Que el centro No nos pegue En el sujeto Sino que rebote Hacia lo demás Y sea alrededor El que rebote La luz contra el sujeto Y vemos Ese especie de aro En el ojo Se suele ver No sé si os habéis fijado Alguna vez Pues para eso Se utiliza Este disco Que está muy bien Porque lo podemos llevar También solo se engancha Con unas cuerditas En un momento No tardamos nada En ponerlo Vale Tiene como unos elásticos Y así va Perfecto Ya está Y luego Si queremos Que no sea la luz Muy dura Le ponemos Este difusor De tela Para que la luz Salga difusa No salga directa Y pues nada Tener una luz Más suave Que llene un poco Más el espacio También Pero sobre todo Más suave Que salgan Más direcciones Y mucho más suave Y así tenemos Nuestro Beauty Dix Octavox Porque tiene Ocho esquinas Ocho patas Como un pulpo Y lo que os decía antes Que me gusta mucho Esta parte De los Profoto Que no hace falta Encajarlos Y buscar Donde tiene que ir La cabeza O el difusor En la cabeza Y solo entra De esa manera Sino que solamente Tenemos que empujar Y ya está puesto Y cerramos la pinza Os lo enseño aquí Solo empujamos La cabeza No tiene ninguna marca Donde tenga que ir Específicamente Y después Cerramos O abrimos esto Esta patita Y ya nos sale Y así tenemos Nuestro beauty dish De profoto Si no os habéis enterado De cómo hay que Poner bien el beauty dish Por las instrucciones De profoto Yo creo que esta es La mejor manera De ponerlo Más rápido Fácil Intuitiva Pero nada Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis ver más contenido Como este Que yo creo que es útil Para fotógrafos Y videógrafos Pues suscríbete al canal Y así podrás ver Mucho más contenido De este tipo Y me ayudarás a mí también A poder seguir haciéndolo Así que nada Agur